Unidades de la Policía Nacional y Ejército dieron con la captura de un supuesto integrante del ELN en Norte de Santander. Se trata de alias Abelito, quien de acuerdo a las autoridades, este sujeto participó en la muerte de tres policías identificados como Jader Javier Martínez López, de 30 años, Hernando Rafael Mercado Figueroa, de 37, y Leonardo Vadillo Hernández, de 38, quienes al momento del hecho se encontraban en el municipio de Pailitas, al sur del Cesar. Tras el lamentable hecho criminal que el pasado 26 de junio cobró la vida de tres integrantes de la Policía Nacional que se encontraban de descanso junto a algunos de sus familiares en un balneario de Pailitas, Cesar, el trabajo articulado de Policía Nacional, Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación permitió en las últimas horas efectuar la captura del presunto autor material. En zona rural del municipio del Carmen, Norte de Santander, unidades de la DIJIN, de la seccional de investigación criminal CIJIN, del Departamento de Policía Cesar y del Ejército, adelantaron una diligencia de registro y allanamiento, producto de las labores investigativas y de inteligencia que hicieran posible establecer la ubicación del sujeto, conocido en el mundo criminal como Abelito, el cual fue puesto a disposición del ente acusador. Este hombre es señalado como integrante del Frente Camilo Torres del ELN. Las informaciones recaudadas indican que se desempeñaba en el brazo armado de esta estructura. Logramos establecer cómo ocurrieron los hechos, quién fue el responsable, es así que se le solicita una orden de captura en compañía de nuestro Ejército Nacional. Logramos articular esta operación y gracias a esa actividad impecable que hizo nuestro Ejército Nacional, logramos capturar a este terrorista. Los policías que en la noche del 26 de junio perdieron la vida fueron Jader Javier Martínez López, de 30 años, Hernando Rafael Mercado Figueroa, de 37 años, y Leonardo Vadillo Hernández, de 38. La institución expresa nuevamente su solidaridad con sus familiares, comandantes, compañeros y amigos. La esposa de uno de ellos, quien estaba en estado de gestación, resultó herida en medio del ataque. Los trabajos articulados de investigación criminal e inteligencia para ubicar y capturar a los demás integrantes y cabecillas del Frente Camilo Torres del ELN continúan. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.